¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Por fin llegaba el partido más importante del año a nivel clubes. Exactamente dos días atrás llegaban ambos clubes a Kiev, la ciudad destinada para presenciar la gran final de la UEFA Champions League 2018-2019. Los duelos estaban planteados desde que ambos equipos clasificaron. Marcelo se vería la cara constantemente con Mohamed Salah y precisamente este era el jugador señalado por Jurgen Klopp. Días antes del encuentro, el alemán declaraba que uno de los puntos débiles del Madrid era Marcelo, claramente no por su formidable ataque sino por los espacios que dejaba cuando subía el ataque. Cristiano vs Carius, el goleador por excelencia del Madrid frente al discutido arquero alemán. Otro duelo planteado era el del capitán Merengue frente a uno de los del tridente, Roberto Firmino que por su posición en el campo hace tantas asistencias como goles. En total jugó los 12 partidos del Liverpool con 10 goles y 8 asistencias. Casemiro Miller y por supuesto Keylor frente a todo el tridente del Liverpool sería otro de los duelos llamativos de este partido. Con 7 finales en su historial y 5 ganadas llegaba el Liverpool a Kiev. El Madrid por su parte arribaba con 15 finales y 12 de ellas conquistadas. La última consecución de los Reds fue en el 2005 por penales frente al Milan. El Real Madrid en cambio venía de ser el vigente bicampeón del torneo. Hasta el momento 40 goles tenía el Liverpool en la presente edición y 30 tenía el Real Madrid. Sus goleadores por una parte la importancia del tridente con 10 tantos para Firmino, 10 para Salah y 9 para Mané. Del otro lado el Balón de Oro había marcado 15, exactamente la mitad de todos los anotados por el conjunto blanco. Si ves este video después del partido seguramente quieras ver los goles por lo que en nuestro Instagram gol de hoy oficial los publicaremos apenas acabe el partido. El link lo encuentras acá abajo y además acá en YouTube tendremos un nuevo video con todas las incidencias de lo que fue esta gran final de Champions League. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y presiona la campana gris si quieres, así como hoy estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. ¡Gracias!